¡Suscríbete al canal! 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 Fabián. Bueno, a mí me gustó armar las maquetas. ¿Te divertiste mucho? Sí. Ah, bueno, pero eso es lo mejor, queridos rayitos, cuando uno aprende con amor, con mucho interés, pero sobre todo que se divierte. Ese es el aprendizaje más significativo y el que nunca se les va a olvidar. Yo creo que a ustedes jamás se les va a olvidar cómo es la Torre Eiffel, cómo es el Empire State, cómo es la Torre de Tokio, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente. Miren, cuéntenos, ¿cuál de todas las obras que tenemos aquí fue la que más les gustó armar? A mí me gustó bastante el Big Ben porque fue el primero que yo construí. ¿El Big Ben es este relojito que tenemos aquí? Sí, no es solo un reloj, es un campanario del Palacio de la Reina Isabel I de Inglaterra. ¡Guau! Ay, bueno, pero no les vamos a adelantar muchos, queridos rayitos, para que no se aparten de nuestra sintonía, porque este es un programa especial dedicado a las maravillas arquitectónicas. ¿Y a ti cuál fue la que más te gustó, Fabián? Me gustó mucho armar la pirámide maya. La pirámide maya. Ay, mira, ahí tenemos en imagen el Big Ben, tal cual como está allá en Londres, ¿verdad? Sí. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Guau! Bueno, ya empezamos a viajar, ya fuimos a Londres y vimos el Big Ben. Queridos rayitos, ¿qué les parece? Eso solo puede suceder aquí en Rayito de Luz, por TV Guayana. Sí, señor. Y entonces, ¿qué a ti te gustó? ¿Fue la pirámide maya? Sí, fue la tercera maqueta que yo armé. ¿Fue la tercera maqueta? ¿Y cuál fue la primera? Bueno, bueno, la primera, en mi cumpleaños, Wenselaw me dio la Torre Eiffel. ¡Ay, tú le obsequiaste a él la Torre Eiffel! Y ahí fue cuando él empezó a comprar las maquetas, a comprar las puzlas. ¡Qué lindo! Mira, ahí tenemos la pirámide maya, tal cual, como está allá en México. México. En Yucatán, ¿no? Sí. ¿Cierto? Muy bien, qué impresionante, de verdad, mis queridos rayitos. Bueno, yo estoy muy contenta y bueno, ya tengo muchas ganas de pasear, de conocer, de visitar. A ver, ¿qué países vamos a conocer a través de estas obras arquitectónicas? Vamos a ir a Estados Unidos. Malasia. Vamos a ir a Malasia. Vamos a ir a dónde más. Tokio. A Tokio, en Japón. Vamos a ir a México. Así que, mis queridos rayitos, aprovechen este recreo. Vayan y preparen su maleta de la imaginación y nos vamos a viajar a recorrer el mundo aquí en tu programa favorito, Rayito de Luz. ¡Ya venimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos aquí en tu programa favorito, Rayito de Luz. Y queridos rayitos, les invito a disfrutar de este viaje que vamos a hacer con el poder de la imaginación. Vamos a recorrer el mundo, vamos a visitar muchas maravillas arquitectónicas. Aquí ya yo tengo mi pasaje, porque bueno, necesito el pasaje para abordar los diferentes transportes. Necesito mi identificación, muy importante, no la puedo perder. Cada vez que vas a viajar necesitas llevar tus documentos de identificación. Pero bueno, yo voy a poner por aquí mi pasaje, mi cartera, porque antes de irme de viaje yo voy a conversar un poquito con estos chicos. Y bueno, quiero que me empiecen a contar sobre esas maravillas arquitectónicas. A ver, ¿con cuál queremos empezar? ¿Qué país visitamos primero? Pero Estados Unidos, Estados Unidos, a ver, ¿qué maravillas arquitectónicas hay en Estados Unidos? Está el Empire State. El Empire State, es este que tenemos por aquí, ¿no? Sí. Ah, una belleza. Vamos a ver si lo podemos colocar por aquí. Bueno, ¿qué me pueden decir del Empire State? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el West 34th Street, en Nueva York. En Nueva York, wow, la Gran Manzana. Así que ya empezamos a viajar, queridos rayitos. Estamos en Nueva York, en la Gran Manzana, viendo este edificio grandotote que se llama el Empire State. ¿Y qué particularidad tiene este edificio? Cada día especial de Nueva York, el Empire State da un espectáculo de luces. ¡Guau! Y es altísimo y por eso se le llama, que es un rascacielos, ¿verdad? Porque casi que le hace cosquillitas al cielo de lo alto que es, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa nos puedes decir del Empire State? Eh, partió de una vez, por un tiempo, por unos años, el récord del edificio más grande del mundo. Hasta que fueron, fue construido de las Torres Gemelas. Ah, fue durante algún tiempo el edificio más alto del mundo, hasta que después construyeron las Torres Gemelas. Que bueno, después en el 2011, pues hubo ese lamentable incidente y el Empire State otra vez, allí volvió a ser el edificio más alto. Pero después fue construido de estas dos torres que se llaman las Torres Petronas. Ah, mira, ahí están las Torres Gemelas, que fueron las que fueron destruidas en el año 2001. Y entonces, bueno, el Empire State fue de nuevo el edificio más alto. ¿Y de las Torres Gemelas, qué nos pueden decir? Ellas fueron construidas por el arquitecto Minoru Yamazaki. Ah, ok. ¿Y para qué es ese edificio tan, esas dos torres gemelas? Porque eran igualitas, ¿verdad? Eran oficinas, sí. ¿Eran? Pero excepto que tenían una diferencia entre las dos. Ajá. Que una era más alta que la otra, porque la otra tenía una antena. Ah, una era un poquito más alta que la otra. La más alta medía 417 metros y la más pequeña medía 415. Ah, ok. Muy bien. Este, bueno, yo voy a dejar este sombrerito por aquí. Muy bien. Después me pongo todo cuando me vaya de viaje, sí señor. Bueno, ¿y qué otra cosa tenemos en Estados Unidos? ¿Qué otra maravilla arquitectónica podemos disfrutar en este país? El Chrysler, que fue el edificio que estuvo, que fue, que estuvo antes del Empire State. Ah. Que fue, que también fue el edificio más alto del mundo. Y el que creó el Empire State compitió con el Chrysler. Ah, el edificio Chrysler. Ah, muy bien. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa podemos ver en Estados Unidos, en Nueva York? Bueno, algo muy simbólico. La Estatua de la Libertad, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué nos pueden contar sobre la Estatua de la Libertad? Ella está situada en una isla llamada Las Islas de la Libertad, por la Estatua de la Libertad. Ella fue un regalo de Francia. Mira, qué bella esa Estatua de la Libertad. Fue un regalo, me comentabas. Sí, de Francia a Estados Unidos por la Declaración de Independencia. Ah, cuando Estados Unidos cumplió los 100 años de la Declaración de su Independencia, el pueblo francés le obsequió al pueblo norteamericano. En un símbolo de paz. En un símbolo de paz, qué lindo, qué bonito. Y eso está en una isla. Y bueno, es como que el símbolo, uno de los símbolos más emblemáticos de Nueva York, ¿verdad? La Estatua de la Libertad. Y bueno, a nivel mundial, pues, de la libertad. Sí, señor. ¿Y qué otra cosa tenemos en Nueva York? A ver, ya hablamos del Empire State, bueno, que ha sido objeto de muchas películas famosas y románticas y sentimentales hermosísimas que se han grabado en Nueva York. Y la vista desde ahí es espectacular, sencillamente. Las Torres Gemelas, que bueno, fueron destruidas en el atentado. Y la Estatua de la Libertad. Sí, señor. Qué bonito. Bueno, yo quiero ahora, de Estados Unidos, me gustaría irme, bueno, seguimos en Estados Unidos, nos falta algo, a ver, ¿cuál será? La Casa Blanca. La Casa Blanca, Fabián, se nos había olvidado ya, es que ya me quiero montar en el avión e irme a conocer rapidito a otro país, cuéntame, ¿qué nos puedes decir de la Casa Blanca? Por aquí la tenemos, qué linda. Y esa, todas esas rompecabezas los armaron ustedes. Sí. Y ¿cuánto tiempo les tomó? Cada uno tiene un tiempo específico por el nivel de dificultad que tienen. La más fácil tarda, al principio puede tardar 13 minutos, pero de un nivel más alto ya van siendo de una hora y media a dos horas. Ah, pero es rápido, relativamente, sí, ahí teníamos en imagen la Casa Blanca. A ver, cuéntanos, ¿qué es la Casa Blanca? Para todos los rayitos que a lo mejor no saben qué es la Casa Blanca. ¿Dónde está? La Casa Blanca se encuentra en, bueno, se encuentra en Washington, D.C. En Washington, ah, ¿y para qué es la Casa Blanca? Es la casa del presidente de los Estados Unidos. Ah, allí vive el presidente de los Estados Unidos con su familia, y es como la casa oficial del presidente, donde viven todos los presidentes. Sí, y otra curiosidad sería, serían todos los habitamentos que tiene. Tiene 12 chimeneas. ¡Ah, Dios mío, cuántas chimeneas! Como 36 baños. ¿36 baños? Bueno, pero es que es grande la casa, ¿no? ¿Cuántos pisos tiene más o menos? Tiene, tiene tres pisos que son, Tiene tres pisos que están a la vista y otros tres pisos que están en un subterráneo. Ah, con razón, ya yo iba a decir, ay, tiene tres pisos. Claro, mis queridos rayitos, porque tiene tres pisos hacia arriba, pero también tiene tres pisos por debajo del nivel de la tierra. Están subterráneos. No se pueden ver por eso. ¿Qué? Fabián nos comenta que tiene seis pisos. Oye, pero qué interesante. Y qué otra curiosidad. Queremos curiosear mucho sobre la Casa Blanca. ¿Qué otra cosa nos pueden decir? Tiene un gran jardín. Sí, bueno, en la foto lo vimos que es un jardín muy grande y muy lindo. ¿Y qué más? ¿Qué tiene cerca de 143 ventanas y 320 puertas? 343 ventanas y cerca 320 puertas. ¡Guau! 320. Bueno, yo les voy a decir, mis queridos rayitos, esto es definitivamente asombroso. Todas estas maravillas arquitectónicas que ya hemos visitado solamente en un país y que nos han traído gentilmente para conocer Wenceslao y Fabián. Pero luego de este recreo, seguimos viajando por el mundo. Así que mi querido rayito, no te puedes mover de donde estás. Ya venimos. Y bien, mis queridos rayitos, tienen a la mano su pasaje y su identificación porque de Estados Unidos ahora nos vamos para otro país. A ver, ¿para dónde nos vamos ahora? Para México. Para México, lindo y querido. Sí, señor. ¿Y qué obra arquitectónica maravillosa podemos ver en México? Podemos ver la pirámide maya. La pirámide maya la tenemos por aquí en maqueta. Maqueta, ¿esa maqueta quién de ustedes la construyó? Fabián. Ah, Fabián, porque unas las armaste tú y otras las armó Fabián. Muy bien, bueno, pero la pirámide maya la armó Fabián. Cuéntanos, Fabián, ¿dónde queda esta pirámide maya? Qué linda es, qué imponente, Dios mío. Queda en Yucatán, México. En Yucatán, México. ¿Y qué particularidad tiene? Una particularidad sería que cuando los paleontólogos descubrieron que en la pequeña, el pequeño, como una casa, hasta arriba tiene un subterráneo. Ah, ok. O sea, es relativamente pequeña. Sí. Ah, muy bien. Y, bueno, ¿qué otra cosa nos puedes decir de la pirámide maya que podemos encontrar en Yucatán, México? Que existen como tres pirámides. La pirámide del sol, la de la luna y la pirámide de las estrellas. Y la de las estrellas. Ah, qué bonito, interesantísimo. Bueno. Y según una leyenda que el dios maya. El dios maya, ajá. Que la serpiente emplumada que exalcó Atlas va a cada pirámide cierta hora. Cada cierto tiempo esa serpiente va a la pirámide. Y justamente a esa hora el objeto del nombre está justamente debajo de la pirámide. Guau, qué bonito. Bueno, esta cultura maya, así como la cultura azteca, todas estas culturas, pues, indígenas, aborígenes de nuestro continente son sumamente interesantes. Y, bueno, prueba de ello, las grandes obras arquitectónicas como las pirámides. Y un ejemplo, pues, la pirámide maya, sí, señor. Bueno, y de México, Yucatán, ¿nos vamos ahora para dónde? Vamos a rodar un poquito más. Vámonos ahora para Japón. ¿Qué vamos a ver en Japón? En Japón podemos ver la Torre de Tokio. La Torre de Tokio, que es esta torre que tenemos aquí de color rojo con blanco, ¿no? Por la bandera. Ah, por la bandera. Qué interesante. Y, bueno, ¿qué nos pueden decir sobre esta Torre de Tokio? Que es altísima, ¿no? Sí. Es más alta que la Torre Eiffel. Es más alta que la Torre Eiffel que está en Francia. Sí, sí, pero no tan famosa como ella. Claro, por supuesto. Mira, ahí tenemos una fotografía de la Torre de Tokio. Bueno, allá en Tokio, en Japón, ¿verdad? Sí. Si vamos para allá, para Japón, podemos visitar esta linda obra arquitectónica. ¿Y qué objetivo tiene hacer esta torre? ¿Para qué son estas torres? ¿Para turismo, nada más, o para otras cosas? Esta torre no solo fue hecha para el turismo, sino que también es una torre que capta señales. Y es una torre de señal de video. Ah, ¿se utiliza para cuestiones de telecomunicaciones? Para programas de televisión. Ah, qué bueno, excelente. Bueno, muy interesante. También la caseta que tiene abajo tiene un elevador. Ah, tiene un ascensor en la parte de adentro. Ella se sube a través de un ascensor que está en todo el centro de la torre. Sí, se sube para este piso. Para esta parte aquí, esta parte blanquecita, se sube. Y tiene otro piso aquí arriba. Se dice que puede tener una vista, una vista muy amplia de Japón. ¡Wow! De la ciudad de Tokio. Sí, porque está en forma de espiral como una escalera. Ajá. Aquí. Y tienes una vista panorámica totalmente de 360 grados. Entonces, la gente puede subir a través de un ascensor y puede quedarse aquí en esta zona y subir un poquito más. Ay, Dios mío, las personas que sufrimos de vértigo, de repente nos va a dar un mareo en una altura tan elevada. Pero bueno, nos deja de ser muy interesante tener la posibilidad de ver una panorámica tan linda de una ciudad tan emblemática y tan, bueno, importante como lo es Tokio en Japón. Sí, señor. Bueno, y ahora de Japón, vamos a ver, yo quiero sellar ese pasaporte para que otro país nos vamos. ¿Dónde podemos encontrar esas torrecitas que están allá? En Malasia. Estas dos torres se llaman las Torres Petronas. Las Torres Petronas. Petronas. Ah, qué bueno. Son como unas torres gemelas también. Sí. Ah, ¿y qué más? ¿Qué más nos pueden decir? Cuéntamelo tú. Yo lo quiero saber todo porque yo, bueno, ya yo estoy, esto hemos viajado tanto ya que esto ya está despeinada. Ya va, déjame ponerme mis lentecitos porque, ok, muy bien. También fueron las torres más grandes del mundo, superaron a la Empire State, pero como la Empire State fue superada por ellas, ellas fueron superadas por otra torre llamada Taipei. Ah, otras torres que están en Taipei, en Taiwán. No, sí, ajá, pero se llaman Taipei, las torres Taipei. Ah, las torres Taipei. Mira, ahí tenemos una fotografía, una imagen de las Torres Petronas allá en Malasia. Mira, y se comunican como por un... Por una pasarela aérea entre el piso 41 y 42. Ellos tienen 88 pisos de altura. ¿88 pisos? 88 pisos. Wow, imagínate tú si se va la luz para subir esos 88 pisos. Wow, qué impresionante, de verdad. Para hacer ejercicio. Sí, bueno, se puede hacer mucho ejercicio. Allá la gente está en forma. Sí, señor. Wow, qué interesante. ¿Y arriba qué tiene? Son también... Son unas esferas de decoración. El creador de las torres Petronas creó, hizo que los trabajadores fueran de diferentes países y cada uno se encargaba de cada torre. Ah, esas son las torres que una la hizo, las hicieron los japoneses y otra la hicieron los coreanos. Entonces hubo como una competencia a ver a quién le quedaba mejor la torre, ¿verdad? Él hizo eso exactamente para que tuvieran una rivalidad y tuvieran más esfuerzo por hacerla más rápido. Claro, una competencia sana, ¿no? Porque la competencia siempre que sea sana es buena, pero bueno, excelente. ¿Y cuál de las dos quedó mejor? ¿Qué información tienen ustedes, los que son los expertos en obras arquitectónicas? A mí me dijeron que fue lo... que fue... yo investigué que fue Japón quien la terminó primero. ¡Ah! Era, la competencia era quien la terminara primero. Quien la terminara primero. ¡Ay, pero qué cómico! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Bueno, queridos rayitos, ¿cuántas cosas puede uno aprender y conocer visitando las maravillas arquitectónicas? Bueno, aquí en este maravilloso viaje con Wenceslao y Fabián, pero no se vayan porque todavía quedan muchas maravillas. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Y continuamos, mis queridos rayitos, recorriendo el mundo y visitando maravillas arquitectónicas. Gracias a la gentileza de Wenceslao y de Fabián que han venido a presentarnos estas, bueno, hermosas obras arquitectónicas y hemos viajado y recorrido el mundo en muchos países bellísimos. Pero bueno, yo les digo algo, mis queridos rayitos. Yo tengo así como hambre. Yo me quiero comer algo rico, algo sabroso, como un heladito sabroso, una pasta, una pizza. A ver, ¿en qué país podemos comer sabroso? En Italia. En Italia. Y bueno, un gran saludo a toda la colonia italiana que vive en nuestra región guayanesa y en nuestro país porque, bueno, ha sido una excelente contribución a la comida de aquí de Venezuela. Un saludo para todas las familias italianas. Y bueno, ¿qué podemos ver específicamente entre toda la majestuosidad que hay en Italia? Específicamente, ¿qué nos traen ustedes de allá? Mira, podemos hablar sobre la torre de Pisa. La torre de Pisa. Ay, mira, ahí la tenemos. Ay, pero está como de medio lado. ¿Ella es así? Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo hicieron para hacer una torre así inclinada de medio lado? No debe ser fácil. ¿Cómo fue eso? La idea principal era hacerla normal, así recta. Derechita. Sí, pero al llegar al tercer nivel, pues había unos cimientos débiles que hizo que se inclinara. Ay, claro. Cuando hicieron como el tercer nivel, como las bases no estaban muy firmes, muy fuertes, estaban débiles, se dieron un poquito y se inclinó la torre. Y la siguieron haciendo así, torcidita. Pues, digamos que mientras la seguían construyendo, también agarraban los cimientos para hacerlos más firmes. Ah, bueno, iban como reforzándole para que no se continuara inclinando más, ¿cierto? ¿Y de cuánto es esa inclinación? Porque se ve como fuerte esa inclinación. Se inclina unos cuatro grados. Cuatro grados. ¿Y la gente puede entrar allí a la torre? No. Con todo y que esté inclinada. No dejan, ¿verdad? No. Ah, pero inicialmente la torre de Pisa es qué? Un campanario de la iglesia que está al lado de ellos. Ah, es el campanario de la iglesia que está al lado, allá en la ciudad de Pisa. Pisa. En Italia. Oye, muy interesante, una belleza. Bueno, muy interesante. Ay, bueno, yo, yo, mientras estaban viendo la fotografía, yo me comí un heladito rico, porque el helado italiano me encanta y me fascina. Pero bueno, ahora vámonos allá en el viejo continente. ¿Qué otra cosa podemos, qué otro país podemos visitar? Nos vamos para dónde? Nos vamos para Francia. Sí. Para Francia. Sí, señor. ¿Y qué podemos ver en Francia? Podemos ver el Arco del Triunfo. Ajá, el Arco del Triunfo es también una obra muy importante. Sí. Y podemos ver la Torre Eiffel, que es una de las más importantes de Francia. Una de las más emblemáticas de Francia y de París, la ciudad donde se encuentra. Mira, qué belleza. Oye, pero eso es imponente, de verdad, que uno debe sentirse como una hormiguita cuando uno está en la patica ahí de la torre y ve para arriba, ¿cierto? Sí. Y esa torre, ¿cuáles son los orígenes de esa torre? ¿Por qué la hicieron? El creador, al principio cuando la crearon, Francia no estaba muy de acuerdo con hacerla porque la gente la llamaba un monstruo metálico. Ah, porque es de metal. Es demasiado grande. Claro, y al principio pues fue como objeto de rechazo, no la querían los franceses. No la querían destruirla hasta que empezó a venir la gran atracción turística en Francia. Por esa gran torre. Se dieron cuenta de que más bien tenían un gran motivo de atracción turístico. Sí. Y bueno, hoy en día, quien va para Francia y para París y no va a la Torre Eiffel, bueno, no fue a Francia. Se podría decir que también es la torre más emblemática de Europa. Es la torre más emblemática de Europa, sí señor. Y bueno, en una ciudad llena de tanto romance, de tanta gastronomía exquisita, de vinos deliciosos, comidas deliciosas. Y un dato cuculoso es que la torre Eiffel sea 6,9 metros más baja que la torre de Tokio, pues pesa mucho más. Es decir, es más pequeña que la torre de Tokio, que ya vimos, pero es muchísimo más pesada. Ah, porque la torre de Tokio la hicieron con materiales más livianos. Con materiales más livianos. Con metal. Pero hay una cosa que te deja aprender este tema, porque te das cuenta que el hombre puede construir todas estas grandes maravillas, pero al mismo tiempo puede destruirlas. Las torres gemelas y la torre Eiffel, bueno, la torre Eiffel iba a ser destruida. Pero afortunadamente no lo hicieron, porque imagínense, nos hubiéramos perdido una obra maravillosa, sí señor. Bueno, y finalmente ha llegado la hora, señores, de visitar el último país por este programa, y es Inglaterra, sí señor. ¿Y qué podemos ver en Inglaterra? Podemos ver la Rueda de la Fortuna, más grande del mundo, que se llama El Ojo de Londres, y podemos ver el Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Vamos a explicarle a nuestros rayitos. Aquí tenemos el Big Bang. Por eso yo les digo que ha llegado la hora de conocer algo muy lindo en Inglaterra. El Big Bang, que es un reloj, ¿no? Es un reloj y campanario del palacio de Westminster, que es donde vive la reina Isabel I. Ah, de Inglaterra, la reina de Inglaterra. Oye, pero qué belleza, qué lindo. ¿Y tendrá la hora exacta ese reloj? Claro que sí, porque con lo puntuales que son los ingleses, es algo que los caracteriza, ¿verdad? Cuando dicen, es que él es puntual como un inglés. Bueno, así tiene que ser, sí señor. Mira qué belleza la imagen que estamos disfrutando del Big Bang en Londres, en Inglaterra. Qué cosa tan hermosa. Bueno, y en Inglaterra se están desarrollando las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Y nosotros en Rayito de Luz y en TV Guayán estamos inmensamente felices con el triunfo en la esgrima y la obtención de medalla de oro de un guayanés. Sí señor, un guayanés que es orgullo para Venezuela y el mundo. Rubén Limardo Gascón, quien es de Ciudad Bolívar. Así que bueno, queridos rayitos, así como Rubén un día fue un rayito chiquitico y soñó con que quería ganarse una medalla de oro en las Olimpiadas y lo logró, tú también puedes hacerlo. Así que bueno, pero hay que trabajar, prepararse, entrenar mucho, poner mucho empeño y bueno, el apoyo de la familia también es muy importante para lograr todas las cosas que nos proponemos, ¿cierto? Mira, yo estoy muy feliz con todo este recorrido turístico que hemos hecho en este programa. Fuimos a Estados Unidos, visitamos, conocimos el Empire State, las Torres Gemelas, la Estatua de la Libertad. Después nos fuimos a Washington y vimos la Casa Blanca. Luego nos fuimos para México y en Yucatán estuvimos conversando sobre la pirámide Maya. Maya, en Tokio la torre de Tokio, bueno, las Torres Petrona, el Big Bang, bueno, cualquier cantidad de maravillas arquitectónicas que podemos disfrutar y bueno, ha llegado el momento de nuestro próximo recreo. Y al regresar continuamos aquí viajando en tu programa favorito, Rayito de Luz. La Casa Blanca Y bien, mis queridos rayitos, wow, ha sido un recorrido muy lindo el que hemos disfrutado por muchos países del mundo, pero Wenceslao todavía nos tiene una información más que compartir. Cuéntanos, Wenceslao. Vamos a hablar sobre las siguientes torres que han sido las más altas del mundo. Ajá, brevemente, ¿cuáles son? Después de las torres Petrona fueron superadas por las Taipei y fueron superadas por la torre de Dubai, que fue la primera torre que hicieron en Dubai, que fue un hotel que se llamaba Buller Hub. Ah, muy bien. Y qué hotel, una belleza espectacular en Dubai, sí señor. Y actualmente hay otro que está en construcción que va a ser más alto que el que está en Dubai. Sí, pero después del hotel hicieron otro que fue aún más alto. Y ya en seis meses, no, tres meses, van a ser superadas en China por una torre que están construyendo. Van a tardar tres meses en ensamblarla. Guau, pero bueno, estos edificios van a llegar a tocar la luna definitivamente. Guau, no, bueno, muy interesante, sí señor. Pero bueno, interesante también está el cuento que tenemos en nuestra sección El Cuento de Hoy. Así que no perdamos más tiempo. Vámonos a nuestra sección El Cuento de Hoy. Y para conocer la linda historia de hoy, bueno, Wenceslao le va a pasar el gran libro de los cuentos a Fabián y Fabián me lo entrega en mis manos. Muchísimas gracias a estos dos, bueno, expertos en turismo de lujo que hemos tenido en nuestro programa de hoy. Y el cuento de hoy se titula El Secreto de la Felicidad. Es tomado del libro Para Educar Valores, Nuevas Parábolas, de Antonio Sánchez Esclarín, Editorial San Pablo 2000. Bueno, y dice así. Un famoso proverbio inglés dice, el objetivo de la vida es ser feliz. El lugar para ser feliz es donde usted se encuentre. Y el momento para ser feliz es ahora. Ahora, si Dios nos creó a todos y a cada uno de nosotros por amor, nos creó para ser felices. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad y a encontrarla. Lo que pasa es que la mayoría de las personas buscan afanosamente la felicidad donde no se encuentra. La buscan en el dinero, en el lujo, en el placer, en el poder, sin sospechar que se encuentra dentro de cada uno de ellos. La clave de la felicidad está en uno mismo y en hacer lo que uno tiene que hacer del modo más perfecto posible y con mucho amor. Se trata en breve de buscar la excelencia en la cotidianidad de todo lo que uno hace. Así como le pasó a un cachorrito que estaba afanado tratando de agarrar su propia cola. Entonces pasó por allí un perro viejo y sabio y al verle tan desesperado tratando de agarrarse la cola le preguntó ¿Qué estás haciendo? Que te veo tan afanado en esa especie de gimnasia imposible. Y el cachorrito le dijo Me dijeron que la felicidad está en mi cola. Si consigo atraparla, seré feliz. El perro sabio le miró con mansa comprensión y le dijo Es cierto, la felicidad está en la cola. Por eso yo hago lo que tengo que hacer y voy donde tengo que ir y ella siempre me sigue. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? Bueno, mis queridos rayitos y a ustedes. Bueno, la felicidad, como lo dijo nuestro cuento de hoy, está dentro de cada uno de nosotros. Podemos visitar muchos lugares, ir a muchos sitios hermosos, preciosos, Pero donde quiera que tú estés, allí puedes ser feliz. La felicidad no es algo que se posterga. Mucha gente dice No, cuando yo sea más grande, cuando yo esté en bachillerato, cuando yo haga tal cosa, entonces voy a ser feliz. Pero resulta ser que el momento de ser feliz es justamente ahora. Y el lugar es donde tú estés. Así sea en tu casa, en otro lugar, estando de viaje. Pero el lugar para ser feliz es cualquiera. O es cuestión de que tú decidas ser feliz. Sí, señor. Bueno, yo estoy muy contenta de este lindo programa. Hemos conocido muchísimos lugares. Muchísimas gracias a Wenceslao y a Fabián por haber compartido con nosotros. Yo les tengo un pequeño obsequio. Ay, gracias. Gracias por haber compartido con nosotros nuestro programa Rayito de Luz. Y ya va, ¿qué hora es? Ay, Dios mío, no puede ser. Ya va, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Por favor. Ay, no, es como tarde. Ya va. Bueno, mis queridos Rayitos, yo les tengo que dejar porque me va a dejar el vuelo. Wenceslao, Fabián. Muchísimas gracias por haber venido. Ustedes, mis queridos Rayitos, recuerden que son un rayito de luz. Así que tienen que iluminar el mundo con amor, con alegría, con sonrisa. Y los quiero mucho, pero yo me tengo que ir porque me va a dejar el avión. Así que, chao. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.